Uy, uy, uy. Vale, vale, vale. Gente, me da que... que lo de las ratas... No, no se han pillado. Me cago en todo. Bueno. Lo tuvimos que hacer, gente. Vamos a cogerle. Bueno, bueno, bueno. Pues nos ha pillado. Nos ha pillado de una manera un poco... que no queríamos hacer nada, ¿eh? Uy, cuidado, cuidado. Vamos. Duérmase. Sí. ¿Cómo que he nacido en el mes de las tinieblas? ¿Qué es esto, tío? Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿dónde lo dejamos? Pues lo dejamos aquí. Oye, tío, que me quería... que casi nos pillan. A ver, ¿hay algo más por aquí? No, ni más. Eh, abre. Tengo el código, pero me lo he dejado en el barco. Sin excepciones. O tienes el código o supondré que algo va mal. Orden está en verde. Maldita sea, abre la puerta. El código. Bueno, gente, pues esto es nuevo, ¿eh? Espera, espera, espera. Si esta... Esta dice que tiene el código. Vamos a ver si podemos... A ver, que no nos vea. Bien. Aquí está la combinación de la puerta del callejón. 5, 6, 6. La tenemos, gente. La tenemos. A ver, tiene que haber un sitio donde poner a esta pisana. Aquí mismo. Vale, eh... Ahí, vamos a meter un poco de esto. Virotes. Vale, un poco de higo para la salud. Ah, vale. Dial configurar. Vale, vale, vale. Eso era en pistas. Vale, en pistas, en pistas, en pistas. No, oye... Ajá. Aquí está la combinación de la puerta del callejón. 5, 6, 6. Pensé que nos lo iba a poner como pista. No. 5, 6. Es esta. Vale. Es por el otro lado. Sí, 5, 6, 6. Vale. ¿Qué tal, ratitas? ¿Qué tal estáis, chicas? No conozco el código. No hacer nada. ¿Usar el código? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esa es la llave. A ver, no conozco el código. No hacer nada. Pues ese tiene una llave ahí. No sé si tenemos que entrar, si tenemos que hacer algo ahí. No tengo ni la más remota idea, gente. Bien, gente. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo el outsider. Ya sabéis que siempre hay una runa especial en cada nivel. Que es donde nos lleva al vacío. Y él nos va contando historias. ¿Vale? Son cositas así que... Que bueno. Ah, hueso... No sé qué. Otro pavo más. Otro libro. Pasaje de un diario. Madre mía. Qué pesaditos con los pasajes, chaval. Venga, vamos allá. Estás devuelta en el corazón de tu patria. Un palacio mayor y mejor que aquel del que te alejaste hace tanto. ¿Sientes nostalgia? ¿Volverás a sentirte cómodo en Dunwall, suponiendo que vuelvas? ¿Has visto el sufrimiento que impera aquí? La podredumbre. Pero, querido Corvo, habrías levantado un dedo si el duke no hubiera puesto en peligro a Emin. Di la verdad. En cualquier caso, sé lo que buscas. El corazón que llevas solo puede encerrar un espíritu al mismo tiempo. Así que si quieres salir con un pedazo de la Laila, será mejor que te prepares para dejar algo atrás. Preparame para dejar algo atrás. Vale, nueva runa. Vale, también nos da una runa. Es verdad, nos da runas. Tenemos tres. A ver, ratas. Uf. Uf. A ver, es que podemos hacer una mejor aquí de la hostia. La manada de ratas invocada te seguirá cuando no haya enemigos o cadáveres cerca. O sea, te seguirá. En lugar de crear un grupo, podrás invocar dos más pequeños que se movirán y actuarán independiente el uno del otro. Como que... Ah, vale. Como que cada uno va por su cuenta. Y esta es la manada de ratas invocada te seguirá cuando no haya enemigos o cadáveres. Bueno, de momento voy a dejar las ratas. De momento voy a dejar las ratas. A ver, a lo mejor hay algún poder más. Esta que tres. Esta que nos permite. Tu alcance se amplía. Ahora podrás llegar a lugares remotos y explorar mejor tus alrededores. Bueno, de momento esto. Esta es de cuatro también. Tengo tres runas. A ver, un momentito. Poderes. Fuerza, lanza más lejos los objetos. Distrae con el sonido a los enemigos desde una distancia mayor a lanzarles objetos tales como una botella o ataca directamente. Bah, no me merece la pena, me parece. Y esto es, tienes... A ver. Con esta mejora la parte del indicador de salud que se regenera mejora la regeneración es más rápida. Bueno, tampoco es que me llame la atención. Reflejos. Bloquea para desviar proyectiles. Luego está la de los... Deslizamiento centrado. Relentiza mientras deslizas. A ver, la del tiempo. Era la del tiempo. ¿Dónde está la del tiempo? Aquí. Vale, ¿esta cuánto requiere? Esta ya está adquirida. Esta necesita seis. Tus movimientos solo se ven afectados levemente, pero todo se detiene por completo. Pues me gustaría... Me gustaría ahorrar para esta, gente. Sí. Las ratas tampoco es que vaya... A ver, esto y esta tres. Además de los seres vivos, los objetos y sistemas de desoledad son visibles a través de las paredes. Esto hace que sea más fácil. Ahora podrás ver las rutas enemigas y sus destinos previstos. Usa esta información para evitar a los enemigos... O para atelerlos a trampas. Bueno, de momento... Quiero la del tiempo. Voy a ahorrar. Voy a ahorrar para esa. Sí, 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 sí. Voy a ahorrar para esa. No. Eso, eso. Vale, para arriba. Vale. Vale. Oh, una torre, una torre, una torre. Sí, 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 sí. Vale, cuidado que me puede ver. Vamos a piratear la torre. Sí, podemos piratearla como decimos aquella vez. Podemos piratearla. A ver, mejor que no nos vea. Vamos a aprovechar mientras gira y todo eso. Vale. 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 Una runa de 19 metros. Salvo unos pocos aliados. Vale, aquí está la cubierta. Vale. ¿Se puede? ¿Panel de seguridad? No. No, 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 no. Ahí, manipular. Podrás ocultarte eternamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí, ahí. Vamos, vamos, dispara. Perfecto, otro menos. ¿Ella está? Vale, de momento no viene nadie más. No, no viene nadie. Ahí, ahí, ahí. Que se encargue de él. Eso, eso. Que se lo coma. Perfecto. Perfecto. Ahí, comeroslo. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Vale, vale. Oye, el carril no está, no está, eh. No está, no está, no está, el carril de la corriente no está quitado. Decía el tío que lo iba a desactivar. Me, me, me han timado, tío, o algo. Vale, y esto está desconectado. Me cae, le han desconectado esto, tío. Sí, le han desconectado la corriente. Por ahí hay alguien que busca problemas. Nos van a ver. Ahí está, una runa. Perfecto. ¿Cuántas tenemos? Cuatro. Vale, nos quedan dos más. Nos quedan dos más, pero creo que va a merecer la pena esa mejora, eh. Va a merecer mucho la pena. Ahí, las incendiarias. Vale. Más cositas. ¿Qué más cositas hay aquí? Carta de un admirador de David. Querido Alfred, he... No, de Daud. Querido Alfred, he recibido el libro, un buen hallazgo, pero admito que tengo mis dudas en lo concerniente al valor histórico de la obra. El puñal de Don Wall sintiendo remordimientos por asesinar a la... Tirana Yasmin? No, Jessamine. Mientras escribo, contemplo su retrato y sospecho que Daud siempre supo que el destino guiaba su mano de manera firme e implacable. De todas formas, el libro ha estado entretenido, así que gracias otra vez. Sigue enviándome toda la información que puedas encontrar acerca de esta figura misteriosa que los dos admiramos. Tu amigo Claudio. Bueno, bueno. Oh, no. Quería la mirada, por Dios. Eh, los doscientos pavos. Vale, ¿y cómo paso aquí? Vale, ya sé cómo pasar. ¿Qué fue ese ruido? ¿Fue mío ese ruido? ¿O es una radio? A ver, vamos a grabar. Tiene que ser ese que estáis sentados. Sí, son dos, son dos. Bien, 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 pistas. Vamos a grabar, son dos. Muy bien, allá vamos. Me acaban de decir que ha pasado algo, pero podría ser cualquier cosa. Bueno, pues nada. Quizás sea bueno, como un asado de ternera para cenar. Pero seguro que es algún follón. Eh... Vale. Bien. Tiene que ser así. Vale, vale. Así. Paramos el tiempo, los matamos. Y... Oye, ¿cómo narices corto el...? ¿Cómo narices corto la valla eléctrica, tío? Dijo el tío que la iba a cortar. No veo que la haya cortado, ¿eh? Uh, coño, que me caigo. ¿Me cachis? Vale. Vale. Vale, estos son talismanes. Y creo que por aquí no hay más runas, no hay más nada. Vale. 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 Me había visto, ¿eh? Vale, cojonudo. ¿Para qué entonces quito la corriente si me van a ver? Vale. Vale. Vamos, te tengo, te tengo. Vuestra señora, no sé si me va a ver... Si es de los buenos o de los malos. Me declaro... Eso, oculta tu rostro, cobarde. ¿Qué ha pasado aquí? Te... Por sacaso, señora. Es por su bien. Duérmase. Usted ha sido un daño colateral, señora. Vamos a dejarla aquí, en medio del pasillo. Coño. ¿Esto qué es? ¿Dónde me he metido, tío? No sé, pues tú también. Inconsciente. Pista, vamos. Vamos. Uy, ya que está, pues oye. Vale. Tomamos la medicina. Oh. Todo esto es un enorme incordio. Plazos que ignoran las mareas. Manifiestos falsos y códigos secretos. Sería más sencillo hacerlo de forma honrada. Recoger y entregar mercancía. De todas formas, para no olvidarlo. El código de la tienda del mercado negro es... El vino serconiano es mejor que la cárcel de Tibia. Idiotas. ¿La tenemos? ¿La tenemos? ¿El vino? ¿El vino? Vale, vale. Entonces, ¿para qué...? ¿Podemos volver? Yo sí, eh. Yo creo que voy a volver. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Era por aquí? Sí, era por aquí, era por aquí. Venga, vamos a volver, vamos a volver. A ver si nos deja entrar esta vez. ¿Vamos? Vale. Perfecto. Te he decir la contraseña. El vino serconiano es mejor que la cárcel de Tibia. Y la gonorrea cristoliana mejor que la gota morliana, ¿vale? Muy bien, gracias. Logro desbloqueado. Robar en el mercado negro. Muy bien. Eh... Vale, hostia, pero este tío, esta llave, ¿de qué es? Llave del mercado negro. Llave del mercado negro. Vale, ¿será esta? No lo sé, tío. Es que no sé para qué es. Bueno, vamos a robársela. Vamos a robársela, como no tengo ni puta idea. ¿Dónde vas? Buah, le metí un golpe ahí. Lo siento, señor. Claro, ya decía yo para qué era eso del cierre, tío. Eh, que se nos escapaba este tío. Ahí, metido. A dormir. A abrir. Vale. Bueno, yo aquí comprando como gilipollas. A ver, mina aturdidora, virotes, balas. Vale. Me vale, perfecto. Duérmase ahí, señor. Perfecto. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale No, 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 aquí no, aquí no, aquí no, aquí no ¡Aquí! Perfecto Lo siento, lo siento ¿Me estabas estorbando el paso? ¿Me estabas estorbando el paso? Bueno, quiero ver qué hay aquí Gracias Vamos a ponerte ahí en medio A ver ¿Qué hay por aquí? Ratas Aquí solo hay ratas Aquí solo hay ratas Aquí solo hay ratas Perfecto Ratitas Bien Señor Maleto Comerciante Llave de la casa del comerciante Llave de la casa del comerciante ¿Dónde está? ¿Dónde está el comerciante, colega? ¿Será por aquí? Vale Vale, aquí hay otra puerta Sí, aquí hay otra puerta A lo mejor por aquí A lo mejor por aquí puedo llegar a otro sitio Vamos a ver a dónde está por aquí arriba No están No están No están ¿Dónde están? Vale No están No están Son tres, meca, son tres tíos Uh, voy para arriba, voy para arriba Esto no sé qué casa es Esto no sé qué tipo de casa es esto Pan Más libros No sé qué Pasta Nota para la madre de Lutia Pastor Te ruego que no enfades y me escuches Sé que has estado viniendo a mi apartamento para ordenarla Estoy seguro que tus buenas intenciones Pero deja de hacerlo De todas formas me he decidido acerca de Mudarme a la tolvanera De esa forma puedo estar más cerca de aquellos a los que ayudo Y también por otras razones que no mencionaré ahora Porque podrían disgustarte Bueno, es improbable que regrese al barrio de palacio Haré que alguien venda mi apartamento Junto con los muebles Sé que no es lo que querías para mí Pero así soy yo Y no pierdas más el tiempo buscándome un pretendiente No quiero casarme No hago nada de esto para que te sientas mal Intenta comprenderlo, por favor Vale 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 Vamos a ver Nuevo talismán de hueso Que bueno, los talismanes No los voy a eso Para nada No los voy a usar Es que de aquí al final de la peli Digo, de la peli del juego Gente, no voy a usar nada Vale, es el mismo, ¿no? Es el mismo, sí, sí, sí Pues gente ¿Qué os parece? Si vamos a encargarnos De los de abajo ¿Hola? No se enteran, tío Estoy dando golpes fuera Y no os enteráis ¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ha sido eso? ¡Ven, ven, ven, ven para acá! ¡Ven para acá! Como venga para acá Por ahí hay alguien que busca problemas No sé si sube o se queda Vamos, vamos, vamos ¿Vienes o no vienes, tío? Vale, mi cabrón está aquí Me parece que me pudo haber oído, eh A ver, a ver, a ver Ven, ven, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven aquí, amigo Ahora sí te tengo Ahora sí te tengo Nos vamos No Pues gente Parece que se nos resisten Toma, ratas Toma, ratas Ahí, ahí Matar, matar, ratas Matar ¿Sabéis a qué me recuerda esto de las ratas? ¿Os acordáis de la película Willard? Willard es una película de De uno que amaba a las ratas Y las tenía de mascotas en casa Y llegó a tener tantas Llegó a tener tantas que Es que no me acuerdo bien de esa película Pero había una película que se llamaba así Willard Que era de uno que tenía ratas Las usaba para Beneficio propio Cosas así Bueno, las ratas se fueron Pues bueno, gente A ver Esto está ya despejado Esto está despejado, ¿vale? Pero lo que quiero ir ahora Es a lo de la casa del comerciante Pero como no tengo casa del comerciante En ningún sitio Es que no sé dónde está No sé dónde está ese comerciante ¿Sabéis? Casa del comerciante No sé si se refiere al mercado negro Al mercado blanco O al gris ¿Sabéis cómo os digo, no? Y aquí ya hemos estado Pues nada, macho Al gran palacio Me voy al gran palacio Vámonos Nos vamos al gran palacio Pista No sé dónde está eso del comerciante Vale, me parece que esto es el... Ah, el raíl Vale, habrá sido esto Lo que habré cortado Sí, 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 sí Vale, por ahí hay dos runas Y el resto talismanes Y no podemos ir en esto, tío No podemos ir en el cochecito En el... Ya sabéis Pues gente Son dos Yo me declinaría a lo silencioso Pero ya sabéis Cómo es mi política Si hay dos que nos están tocando Los collons O sea, los narices No ¿Quién nos ve? ¿Quién nos ve? ¿Quién nos ve? ¿Quién nos ve? Buah, uno lo deja inconsciente Este Y tú también llegaste al final, amigo Buah, perfecto, perfecto Les he dejado inconscientes, por lo menos no quería matarles Vale, vamos a recargar un poco el maná Perfecto Esto es una, el duque, vale, en la celebración No sé qué más hay aquí Estas son cosillas Para explorar Bueno, pues gente Me parece que esto ya está más que explorado Siempre se puede ir por aquí Vale, vale, vale Pues gente, ya iremos por aquí Así que gente, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Estamos ya cerca del final por lo que parece Tenemos que encontrar a A este señor Bueno, no señor Bueno, a la de Laila Y creo que era el talismán o lo hueso Que hace que se descubra la inmortalidad O algo así Pero teníamos que encontrar antes a otro tío El duque Lucabel, vale El duque Lucabel Ese era el que teníamos que encontrar Y después el talismán El objeto Donde... Que es la clave donde reside la inmortalidad de Laila Así que bueno, gente Espero que os haya gustado el capítulo Y lo de siempre, como siempre Pulgar hacia arriba si os gustó Hacia abajo si os gustó Y si me queréis dar ese apoyo Además que os lo tendría muy agradecido Ahí arriba tenéis esa caja de suscripción Nada más, gente Un fuerte beso y abrazo a todos y a todas Muchas gracias por estar ahí una vez más Cuidaros mucho Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego, chao